Hola, buenas noches. El día de hoy, domingo 9 de agosto, a las 8.05 de la noche, damos inicio a la rifa de Slinky. Agradecemos a todos por haber participado y estos son nuestros participantes. Serán cuatro premios. El primero será una máquina de coser para niña, el segundo es un kit natura, el tercero es un kit play do, el cuarto serían unas sandalias para niño o para dama. Les deseamos mucha suerte a todos y la dinámica es la siguiente. Agarraremos dos papelitos, esos dos no son los ganadores, el tercero es el que va a ser nuestro ganador. Gracias. 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 Y vamos a empezar. Les deseamos mucha suerte a todos. Y comenzamos. Muchas gracias a Leo Benítez Hernández con el número 14 por haber participado. Gracias. Gracias a Ana Paula Mosqueda Sierra con el número 50. Gracias por participar. Y este viene siendo nuestro ganador. Y empezamos con el número... Fabián Martínez Rubalcaba con el número 46 se gana unas sandalias de niño o de dama. Gracias, Fabián. Gracias por participar a Alicia Sánchez Plasencia con el número 6. Gracias por participar a Federico Águila Quintero con el número 39. Y viene nuestro número ganador que viene siendo el tercer premio y es para... Yolanda Águila con el número 28. Seguimos con el segundo premio que es un Kid Natura. Gracias por participar a Sonia García Gómez con el número 29. Gracias por participar a Jennifer Álvarez con el número 22. Y este es nuestro tercer ganador y es para Angelina Manzano con el número 47. Gracias por participar a Paola Hernández con el número 10. Gracias por participar a Teresa Sierra Sánchez con el número 20. Y nuestro número ganador es para... Sofía Pérez Escobedo con el número 31. Muchas gracias a todos por participar. Este es Linky y yo les agradecemos. Gracias. Gracias.